El desarrollo que hay en los distintos sectores de la provincia, en la zona sur, es la producción ganadera y turística. Por dar un ejemplo, los pibes que trabajan en la industria turística están todos precarizados, la mayoría. Trabajan en actividades de limpieza, de mantenimiento de la sostería, de los hoteles, pero no prospera la posibilidad de que puedan estudiar una carrera vinculada al desarrollo turístico y que tengan la posibilidad de hacer actividades económicas del turismo autogestionadas, que no tengan que depender de las grandes cadenas turísticas. En el caso de la producción también, los peones rurales, la mayoría de los pibes que están en el campo son peones rurales y hoy viven por la comida y por el alojo. Estamos hablando que el alojo es un rancho de chapa con una catrera, con un colchón y se tapan con las mantas de la misma montura que encillan en el caballo. Estamos hablando prácticamente en tiempos históricos de lo que era la época gaucha en la provincia de Buenos Aires en 1810. Esas son las características de cómo viven hoy los trabajadores jóvenes en el norte neuquino, en el interior de la provincia de Neuquén. Los trabajadores de las minas de sal, hay minas de sal en la zona de Chosmalal, donde a los trabajadores van, los dejan antes de que aclare y los van a buscar cuando se esconde el sol. En condiciones inhumanas, no tienen botas, en los lugares donde trabajan generalmente hay agua, hay humedad, hay polución en el ambiente. O sea, estamos hablando de lo que es el trabajo, la actividad, el trabajo de las cuestiones primarias, del trabajo primario. Si vamos al ámbito urbano, el trabajo precarizado se desarrolla en el Estado. Estamos todavía con un conflicto legal en el municipio de Chosmalal por el despido de 111 compañeras y compañeros. Y bueno, el 90% de esos compañeros que despidieron sin causa son mujeres. Y ahí cae la problemática de la precarización laboral que incide directamente en los jóvenes y en las mujeres. Eso pasa hoy en Chosmalal. Ni hablar de la actividad privada, comercial, podríamos estar horas hablando de cuáles son la forma de precarización laboral que hay en la zona. Mirá, el norte neuquino tuvo la posibilidad de poner en discusión el modelo de desarrollo en distintas localidades como Loncopue, Cabiagüe, Copahue, Barbarco. Son comunidades que están cercanas a recursos naturales, a bienes comunes, que hoy están en disputa. Que el modelo hoy pretende tenerlos, generar todo el marco legal, todo el andamiaje político y social para poder contar con eso y exprimirlo. Te hablo de la industria de la geotermia, te hablo de la industria minera. Loncopue, el año pasado en una localidad de 5.000 habitantes, tuvo la posibilidad de llevar adelante una consulta popular donde el 80% de la población decidió que la minera no se radique en la localidad. Porque corre riesgo toda la producción agrícola y ganadera que está en las márgenes del río Agrio. Que son comunidades rurales y de pueblos originarios que se dedican a criar oveja, vaca, caballo y chiva. Viven de eso. La posibilidad de que nosotros pongamos en discusión hoy en el Congreso cómo vamos a desarrollar una consulta popular de ese tenor en todo el territorio nacional para mí es fundamental porque demuestra el grado de responsabilidad de la organización del respeto, no sólo de los afiliados y de los compañeros que hoy participamos en este Congreso de decidir sobre cómo queremos hacer esa consulta, sino de determinar sobre cuál es la forma que nosotros queremos vivir. Acá no estamos discutiendo gobierno nacional o no gobierno nacional. Acá no nos estamos parando en la vereda de un partido en la coyuntura de la elección del 2013. Acá estamos decidiendo los argentinos y las argentinas y el resto de los pueblos originarios de las naciones que conviven con nosotros en todo el territorio de la Argentina ¿De qué manera queremos vivir? Si nosotros demoramos esta consulta popular, vamos a obtener como resultado más rápido la pérdida de nuestros humedales, de nuestros pastizales, de nuestra cordillera, de nuestro océano, de nuestro mar argentino que está saboteado por las empresas multinacionales pesqueras, por nuestro bosque nativo, por seguir los glaciares, las reservas naturales. A mí me toca vivirlo de cerca porque soy guardaparque, soy trabajador de la dirección de áreas protegidas de la provincia y hace más de 10 años que me dedico a esto y que venimos llevando adelante un debate profundo sobre los recursos naturales que hoy decimos bienes comunes, nosotros le decimos biodiversidad. No, mirá, yo me voy con una satisfacción inmensa porque ante este escenario político que estamos atravesando en la Argentina y en Latinoamérica y en la crisis global que tenemos que afrontar, para mí la unidad en la acción es fundamental. Acá, si nosotros pretendemos poner en jaque el modelo de desarrollo, necesitamos de todo. Necesitamos de los camioneros, necesitamos de los estibadores, necesitamos de los estatales, necesitamos de los pueblos originarios y necesitamos dejar las mezquindades de lado. Nosotros el año pasado tuvimos el mejor ejemplo de libertad y democracia sindical en la calle y eso es una puerta para el debate que viene adelante sobre cuáles son los instrumentos que nosotros vamos a aplicar en la lucha del cambio social, en la transformación de la sociedad que nosotros necesitamos, del país que queremos. Por eso fue importante que ayer estén los dirigentes políticos, no de la oposición, de la alternativa política que tiene la Argentina en las manos de la Central de Trabajadores de la Argentina que es el instrumento por la unidad popular. A mí, tener la posibilidad de estar en un espacio donde nos hablemos cara a cara, entre los que tenemos la posibilidad de generar la riqueza del país y las políticas públicas para que nuestro pueblo viva en las condiciones que merece vivir, resulta fundamental. Por eso creo que es estratégico este Congreso, yo calculo que en el transcurso de los próximos días vamos a ver los resultados, vamos a poder analizarlo, lo vamos a poder llevar a las asambleas a cada uno de los compañeros del interior del país para poder, en discusión, cuál es la línea de acción que vamos a llevar adelante sobre este programa que definimos hoy. Gracias por ver el video.